Eres lo que en mi vida le ha dado todo, eres sensacional, y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir, me has enseñado a ver el amor. Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gusta tu manera de ser, nunca, nunca lo pienses, esto te siento por ti, va a ser lo grande en mi vivir. Porque la esposa de la vida contigo se vive mejor. Todos somos si estamos juntos o dos, porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre cero la pareja ideal, la pareja ideal. Porque la esposa de la vida contigo se vive mejor. Todo es amor si estamos juntos o dos, porque tomado de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Antes de conocerte, ahora triste, no sé cómo puedo estar sin ti. Nunca, 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 nunca. Imaginaba, esto que mi corazón hace mucho que es lo grande en el mundo igual. Todas estamos y estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre hacemos la pareja ideal La pareja ideal Porque la esposa de la vida contigo se vive mejor Todas estamos y estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre hacemos la pareja ideal La pareja ideal ¡Huevo!